¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Pues, yo una vez más, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues, lo prometido, lo prometido es deuda. Traemos el review de esta pequeña camarita Axnen, ¿Sí? Que es la AX8. Y miren, todavía ni siquiera le quito sus plastiquitos. A ver, vamos, vamos a quitárselo, vamos, disfruten esto conmigo, la verdad, por Dios, estoy muy emocionado, disfrútenlo conmigo. Nada más, no, 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 es que está preciosa esta cámara ahí, me gusta, o sea, es, es pesadita, eh, si es pesadita, no es, no es como las otras cámaras, está pesadita, mamá, no, hombre, chulada, chulada, chulada. Ok, a ver, les comentaba en el anterior video que este es para encendido, vamos a ver. Oh, hasta, ajá, chiquen, ¿Sí? Está súper, súper genial. Este, y, como les comentaba, pues es Touch, ¿Sí? Acá, checamos, este, la resolución, resolución del video. Sí, oh, los modos, 4K, 60 FPS, 4K, 30 FPS, 2.7 a 60 FPS, si le subimos, tenemos 2.7 a 30 FPS, 1080 a 120 FPS, 1080 a 60 FPS, y tenemos más modos, tenemos el 720 a 240, 720 a 120, y 720 a 60 FPS. A ver, oprimimos aquí, aquí tenemos, eh, para los sonidos, yo creo que para el obturador, por si lo quieres prender o apagar, sonido de arranque abierto, tono clave, el volumen que, que queremos que, que tenga, a la hora de dar, de dar click. Blancos, ahí tenemos automático, por si está un día soleado, por si está un día nublado, eh, luz incadescente, luz fluorescente, vaya, o sea, trae varias funciones, eh, oh, y efectos especiales, imagen original, no sé, ah, trae para calibración, ahí blanco, negro, natural, película negativa, color cálido, contraste de brillo, o sea, por si quieres grabar así de, eh, en diferentes maneras, vaya, wow. Está súper bien eso, eh. Ahí está la imagen original, y todo, ok. Acá, la calibración de la distorsión, eh, por si le quieres poner también hora y fecha. Sí, ahí viene hora y fecha. Modo de inversión, aquí dice. Eh, no sé, no sé qué sea, pues ahí dice cerrado, abierto, digo, ya para, para poner el modo. Eh, protección de pantalla. Esta de la protección de pantalla, ya la he explicado con otras cámaras, es por si tú ya vas grabando, cuánto tiempo quieres que la pantalla se ponga, este, en, oscura, ¿sí? Y esto lo hacen para que te dure más tiempo la, la batería. Ahí hasta cinco minutos. Si tú vas grabando, si tú le pones, por ejemplo, un minuto, enciendes tu cámara, ya empiezas a grabar, y al minuto se oscurece la cámara, ¿sí? Y, este, hace que te dure más, más la batería. Eh, ah, este, el apagado automático, también, si tú le pones, aquí cuánto tiempo, ¿sí? Si le pones, por ejemplo, ahí le tienes, está en tres minutos, si tú la enciendes, le pones tres minutos, a los tres minutos se te va a apagar tu, tu cámara. Un, video de arranque. El video de arranque, este, es, por ejemplo, eh, si tú la, la enciendes, en cuanto tú la enciendas, ya la cámara ya empieza a grabar automáticamente, ¿sí? El idioma, vemos que trae varios idiomas, ¿sí? No sé, puede ser japonés, chino, y trae un montón de idiomas, ¿va? Nosotros usamos el español. Y, este, el formateo, por si ya quieres formatear todos los videos. Sistemas, la información de la cámara, información del sistema, información de la tarjeta. A ver. Ah, la capacidad, lo que le queda, el espacio libre. ¿Sí? Ah, ahí vamos, eh, está bien. Y, bueno, este, eso es en cuanto a las funciones. Eh, otra cosa que también tiene es zoom. Por ejemplo, aquí ponemos esto. Esto también está chido, porque no todas lo tienen. Miren. ¿Listo? Y tiene buen zoom. Y este ya, regresamos. Oh, si se aleja bastantito. Sí, eh, a ver, no sé, este, vamos a ver. Ah, ok, este es para ver los videos que, que ya grabamos. Este es un video que grabé hace ratito, así como que, sin querer, queriendo. Este es, por ejemplo, para las fotos que hayas tomado. No he tomado fotos. Oh, y mira, aquí está por si la quieres eliminar desde aquí. Pues también desde aquí seleccionas el video y ya lo puedes eliminar. Sí, este, y por ejemplo, supongo que este ha de ser como para, eh, ah, bueno, no, ah, ahí te enseña, te marca en qué, en qué modo está. Sí, tú ahí le das, y ahí cambia el modo, este es para la cámara. Sí, eh, y supongo que el botón de acá de arriba es para tomar la foto. Ajá. Sí, a ver. Exacto, ahí tomo la foto. Y también tiene para el zoom, y, eh, ok, si izquierda y derecho es para cambiar al modo, y, a ver, mmm, aquí como para apagarla, como para pausarla, y, ah, miren, si le doy por arriba, aquí entro a más, a más modos, normal, registro de bucle, sí, ajá, el lapso, el tiempo del video, cuánto tiempo quieres que, que grabe, eh, esto del lapso de video, es este, ya se los había indicado, en, en otros videos de otras cámaras, cuánto tiempo quieres que, que grabe, si, si tú le pones que, un minuto, va a grabar un minuto, se termina ese minuto, y sigue, y todos tus videos van a ser de un minuto, o todos tus videos van a ser de tres minutos, de cinco segundos, el tiempo que tú le, le hayas puesto, si, aquí lo ponemos normal, si, cámara lenta, rápido, y wifi, porque obviamente, recuerden que tenemos también para, conectar al wifi, que igual, y eso ya después, también se los estaré mostrando, si, eh, la verdad, viene muy completa, algo que quiero, eh, por ahí mostrar, esta, es también para, ahí se hace el cambio, este botón, que está aquí, es para entrar a, también a los modos, reproducción, configuración de video, configuración de foto, si, ahí, vas haciendo los cambios, y ya esto es para elegir, pero algo que, eh, quiero mostrar, si este botón, ah, permítanme, o no, creo que, es aquí mismo, si lo dejamos apretado, no, no es que se haya apagado, es que ahora, estamos, acá, si, estamos en esta pantallita, ojo, esta pantalla, de aquí, no es, no es touch, si, este, este es por si quieres hacer como que, eh, no sé, selfies, o para ti, vlogger, tomarte, videos a ti mismo, ahí estoy yo, saludos, jajaja, y este, es para eso, y este, y con este mismo botón, lo dejamos apretado, y, ahora sí, vuelve a cambiar, ojo, no, no están las dos, prendidas al mismo tiempo, eh, o está la delantera, o está esta, y esto, es que también como para una optimización de, de este, de la batería, si, o sea, tú vas grabando, vas así, y listo, está muy bien, hasta ahorita, me ha estado gustando, hasta ahorita, me ha estado agradando, se me hace una muy buena cámara, y, por el precio, está muy bien, ya nada más, vamos a checar este, qué onda, qué tal graba, qué tal, este, los videos, qué tal el audio, y todo, ah, algo que les había mostrado, por ejemplo, en el unboxing, no pude checar esto, ya miren, aquí está, aquí es para conectar el, el cable, si, el, este, USB, y ya, cargas tu, control, a ver, y vamos, vamos a checar, miren, ahí, aquí está el, el del video, vamos a darle, clic, y, efectivamente, eso, ya está vinculado, ahí ya está, está grabando la cámara, se dan cuenta, y, eh, si le damos, ahí, ya se pausó, y listo, a ver, vamos a, foto, ahí está, ahí tomó la foto, otra, listo, ahí tomó otra fotografía, está, está súper bien, está súper, súper genial esto, eh, y, ahí está, ahí vemos todas las fotos que, tomé ahorita con el, control, y, aquí está el otro video que, acabo de tomar ahorita, con el control, esto, esto me gustó mucho, esto está súper bien, porque bueno, vas en la moto, vas en la bicicleta, la pones, le das, tu click, y ya comienzas a grabar, todo, sin necesidad de apretarlo, por ejemplo, cuando, está este, pues aquí, que la traemos aquí adentro, entonces, pues ya, y ahí está, ahí ya tienes los, los modos, tienes las funciones, y está súper bien, cómo, ajá, cómo se ve, bueno, le vamos a quitar también el, el papelito, que trae aquí, y le vamos a quitar, este papelito de aquí, vale, pues, me gusta la imagen, me gusta cómo se ve, y ya, este, ok, y, les comentaba, en el, en el unboxing, en cuanto a las especificaciones, que tienes hasta, 4K, 60 FPS, tienes, 20 megapíxeles, tienes el antivibrador, si, para que cuando hacen la motocicleta, en la bicicleta, pues no, no vibre mucho, la pantalla, hecho, eh, touch, este, la profundidad, así, sin, sin la carcasa, sin la carcasa, es hasta 5 metros, el control remoto, este, doble cámara, si, dual screen, y, una visión angular, de hasta 170, aquí está la resolución, todas las, las que tenemos, si, en foto, 20, 16, 12, 8, y 5 megapíxeles, aquí te habla, de los 5 metros, eh, sin la carcasa, si, y, este, el antivibrador, es en 4K, y en 1080, a 60 y a 30 FPS, si, solo, únicamente, lo puedes usar, con ese, el formato de video, que tienes, este, foto, en JPG, la batería, de, 3.7 voltios, a, 1350 mil amperes, ok, pues, está bien, igual, y si, te va a durar, como unas dos horas, la batería, la memoria, card, si, que soporta, hasta 128 gigabytes, aquí dice, no incluida, pero, trae la de 64 gigabytes, si, el remoto, 2.4 G, si, el lenguaje, multilinguaje, y, este, la pantalla, si, dos, eh, la del frente, no, perdón, la de atrás, si, y la de adelante, de 1.4, que es, dos, pulgadas, y, 1.4, vamos, está súper bien, vamos a, este, después, algunas fotos, algunos videos, vamos a calarla, a ver qué onda, qué tal, cómo, cómo funciona, aquí ya se apagó, porque trae el modo de apagarse, en, un minuto, o tres minutos, creo, ya, ahí, solita se apagó, está muy bien amigos, hasta ahorita, hasta ahorita, me está gustando, hasta ahorita, la estoy, recomendando, por ahí está también la, la,